Lo que sí es absolutamente seguro es que la mayoría de los campesinos de esta zona lo que buscan es poder trabajar y seguir recuperando sus vidas que las han tenido perdidas sobre todo en los últimos 8 años. Pero le insisto representante el ejército está en un plan pues que no debe cumplir porque esa no es su misión de tumbar matas de coca machete en mano pero se aparecen los supuestos campesinos que son todos cocaleros y se le enfrentan al ejército e impiden que se haga que se cumpla esa tarea de deforestación que no tiene por qué estar en manos del ejército. Esa no es la misión del ejército. El ejército no sirve para eso. Entonces cuál es la respetabilidad nueva que tiene el ejército cuando lo ponen a una misión que no es la suya a una misión distinta. Yo no digo que subalterna sino completamente distinta. Una cosa es erradicar matas de coca y otra es defender la soberanía y la constitución de la República de Colombia con las armas de la República. Pero cuando tratan de hacerlo aparecen los campesinos como en vista hermosa y no dejan mover al ejército y no dejan tampoco que se produzca la erradicación representante. De acuerdo. Nosotros vemos que el ejército cuando llega a algunos territorios y acá ha ocurrido en varias oportunidades pero ocurre mucho por ejemplo en el Cauca. Llegan a unos territorios y salen los campesinos a decir que no pueden entrar. Esos sin ninguna duda no son campesinos y yo lo puedo decir con total tranquilidad y con toda la certeza. Esos no son campesinos, esos son disidentes de las FARC disfrazados de campesinos que están buscando generar unos hechos en los que algunos de sus amigos políticos que están en el Congreso de la República, que son su brazo político, salgan a decir que están violando los derechos humanos y eso lo que busca es seguir desinstitucionalizando la fuerza pública. Eso no tengo ninguna, absolutamente ninguna duda. Estos supuestos campesinos lo que hacen es obligar a otros a que los acompañen a ellos, ellos son los que la lideran y son los que evitan que la fuerza pública entre en algunos territorios y por esa razón es que hay que entrar a esos territorios porque cuando le dicen a uno que no puede, para una fuerza pública que no puede tener ni siquiera un solo sentimiento del país vejado pues hay que entrar con más veras, hay que entrar con más ganas, hay que buscar llegar con más insistencia y si hay que llegar con una u otra forma pues esa es la manera que hay que hacerlo. Yo creo que no pueden haber territorios en donde los campesinos le digan a la fuerza pública que no puede entrar no pueden haber territorios donde los indígenas le digan a la fuerza pública que no puede entrar la institucionalidad de nuestro país, es la seguridad nacional, son demasiadas cosas para decir por unos pocos que no pueden entrar lo que pasa es que cuando entran, lo que dicen los amigos de estos delincuentes del Congreso es que están violando los derechos humanos y esto es lo que ha generado a mi parecer un malentendido entre lo que realmente hace la fuerza pública y la fuerza pública lo que está haciendo es controlar el territorio y en este caso en particular con todo el tema de deforestación porque es la manera de controlar el territorio, a manera en que usted evita que salen, que evitan que ahora cada día más territorio es mucho más sencillo controlar dicho territorio que cuando empiezan a deforestar y a deforestar y a deforestar porque eso lo que hace es que se permitan los asentamientos ilegales y los asentamientos de este tipo de personas que están en la ilegalidad pero que dicen ser campesinos. Por esta razón el control de la deforestación no es un tema netamente ambiental, el control de la deforestación es un tema de seguridad nacional es un tema supremamente importante porque a medida que ellos van recuperando esos territorios se van asentando en la ilegalidad supuestamente en un disfraz legal y eso es lo que no se puede permitir yo además creo que es necesario con todo este tema de la coca y del narcotráfico y demás necesitamos de todas las maneras la presión aérea desde mi territorio es algo que hemos pedido y que además ya se hace yo he tenido reunión con varios del sector agropecuario personas que llevan 50 años sembrando y me dicen es que nosotros utilizamos glifosfato desde hace años, esto es una cosa nueva, no es algo que nosotros no, esto solamente es para la coca y de hecho el sector agropecuario es el que más consume el glifosfato entonces, ¿qué es lo que pasa? que esa misma gente de los derechos humanos y los supuestos defensores de los derechos humanos son los que generan en el ambiente esa indesinstitucionalización esa de decir que la fuerza pública no tiene fuerza, que la fuerza pública no es confiable, que la fuerza pública es mala que al paralelo dice que glifosfato mata gente y que glifosfato es lo peor porque ese caos es el que necesitan para ellos poder crecer al interior de estas zonas del país y por esa razón hay que llegar con la fuerza pública y hay que llegar a hacer la presión aérea porque es posible, porque se puede y porque ya se utilizan nuestros territorios pues no se utiliza desde hace mucho tiempo no, se utiliza en el sector agropecuario ah, en el sector agropecuario por supuesto eso lo que dice es que eso no tiene nada, ni va contra la vida, ni la salud, ni absolutamente nada ya se utiliza, ya está en territorios entonces, de ese cuento de que no que es mala ya se utiliza, pero ya se utiliza desde hace 50 años hace 50 años hay glifosato con el nombre de Roundup o con muchos otros nombres el otro día localizamos 10 marcas distintas de glifosato en todos los cultivos, en todas las plantaciones de arroz, de maíz, de café, de caña, de azúcar en todas se utiliza glifosato menos en la coca ah, ah, por orden de Juan Manuel Santos que le entregó el país a estos bandidos bueno, pero es verdad o no es verdad lo que denuncia el señor gobernador en el sentido de que las FARC están obligando a los campesinos a deforestar pero por el otro lado les pagan 5 millones de pesos por hectárea deforestada para sembrar coca ¿eso es verdad o no es verdad, representante? eso es verdad y digamos que seguramente la primera persona que le denunció fui yo desde el año pasado obviamente me alegra mucho que el gobernador haya llegado y se haya comprometido tanto con la seguridad hay que hacer un reconocimiento importante al gobernador que se comprometió con la seguridad y que ha hecho esto visible porque cuando los gobiernos departamentales se quedan callados y no hacen la problemática visible pues es como si fuera invisible y no existiera entonces por supuesto que es cierto y por supuesto que es cierto que también los obligan a salir a las marchas campesinas y a decir que están en paro así no sientan eso, así no quieran porque en esa zona en particular lo que necesitan es desinstitucionalidad y generar mucho miedo para que nadie llegue y para que nadie entre y para que ellos sean los únicos dueños del territorio entonces claro, por supuesto que sí es verdad pero también es importante decirle a la ciudadanía que no es en todo el departamento sino en algunas zonas en donde ellos necesitan mantener el control por todo el tema de la droga y por supuesto del narcotráfico especialmente al sur del departamento en Meta, en Los Lindes con el departamento del Guaviare y del Caquetá que es donde tiene toda la operación y por donde sale todo el tráfico de drogas hacia Venezuela eso es claro, es absolutamente real pero también es cierto que muchos campesinos lo que hacen cuando denuncian es buscar que se los lleven, que no estén más ahí para ellos poder seguir trabajando en la tranquilidad que se lleven a quienes, a los soldados o a los bandidos a las FARC, cuando ellos denuncian cuando ellos nos dicen y nos llaman y muchas veces lo hacen con mucho temor pero cuando nos llaman y nos dicen mire está pasando esto es buscando ayuda, buscando que hayan unas denuncias, unas informaciones importantes para que pueda la fuerza pública actuar y ellos para vivir en tranquilidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!